En el caso de la comunidad internacional seguramente la presión se va a incrementar pero la presión busca un objetivo fundamental que es lograr una negociación creíble que no piense el bloque en el poder en Venezuela que esto es una negociación infinita que no va a llegar a ningún resultado, que va a seguir hablando, no la comunidad internacional quiere resultados concretos y quiere algo que queremos todos los venezolanos que es una salida pacífica y democrática creo que Estados Unidos también está trabajando allí de tal manera que además de la presión al bloque en el poder en Venezuela con medidas duras en las que se deberían sumar otros actores como la Unión Europea como los países del Grupo de Lima están también los beneficios que se pueden dar, los incentivos que se pueden dar para el cambio que tienen que ver con temas como justicia transicional como posibilidad de asilos, como la posibilidad de revisar las instituciones públicas venezolanas para que haya equilibrios esto no es quítate tú para exterminarte al salir del poder esto es construir un nuevo país, un país democrático en el que cabemos todos en el que todos debemos participar pero respetando las reglas en el marco de esta presión internacional como se pueden entender estos acercamientos entre Estados Unidos